Libre de corazón, con amor y con honor, vamos juntos por el triunfo, el equipo y su atención para ser entre dos. Libre de corazón, con amor y con honor, vamos juntos por el triunfo, el equipo y su atención para ser entre dos. Muchas gracias y bueno, muy contento por supuesto, creo que estoy dando un paso muy importante en mi carrera, sabiendo que estoy en un equipo que seguramente me lo exigí mucho y la exigencia por supuesto es parte de lo que a mí me gusta, me gusta dar lo máximo de mí y seguramente que a este equipo le voy a entregar todo. Obviamente portando ya ahora la playera de Tigres, creo que estamos a la misma altura, creo que Tigres ha hecho muy bien las cosas en los últimos años y seguramente que todos los mira como tal. Creo que es un equipo grande, un equipo fuerte, un equipo que ha ganado cosas importantes. Motiva mucho saber que vas a tener de compañero, estos tipos de futbolistas como en este caso Guiñac, obviamente sabiendo lo importante que es para Tigres. Y bueno, creo que me visualizo jugando, por supuesto que creo que he trabajado duro para esto, no me da miedo tomar esta decisión de dejar también un equipo como Pumas y tomar este rumbo nuevo. Creo que me ilusiona mucho porque sabemos lo que implica Tigres acá y por los jugadores que tiene. Bueno, creo que estar rodeado de ese tipo de jugadores es lo que más me seduce porque hace más fácil las cosas. Ser dirigido por Ricardo Ferretti. Un honor, un honor. La verdad que es una de las razones también porque estoy tomando esta decisión de llegar a Tigres. Porque cuando un técnico te quiere, es la satisfacción más grande para un jugador saber que sos querido por él y seguramente sabe cómo utilizarte, sabe cómo sacar el provecho. ¿Qué sabes del Clásico Regio? ¿El partido favorito? Seguramente será el partido más esperado porque obviamente ya me visualizo jugando contra ellos y ya los quiero ganar desde ya. Y bueno, seguramente voy a estar preparado para ese momento.